La pedanía albaceteña Santa Ana celebró este sábado su 31ª edición del Festival de la Rosa de la Zafrán. Los vecinos y visitantes llenaron el pueblo de vida pese al mal tiempo. Pedanía muy vinculada a este oro rojo y del que sus vecinos están muy orgullosos. Es un homenaje al oro rojo que es el azafrán. El Grupo Abuela Santa Ana nace como primera actividad cuando empieza, o como segunda, la primera es recuperar la música, el baile y la indumentaria antigua, pero al mismo tiempo, ya que nace en Santana, y ya que en Santana nunca ha dejado de haber azafrán, seguimos teniendo cinco familias, tenemos alrededor de unas dos hectáreas, no es mucho, pero se mantiene, muy pocos pueblos lo mantienen. Con una producción a la altura de Consuegra y Madrilejos, Santa Ana homenajea a todas aquellas personas que desde hace siglos han cultivado el azafrán. Ya no solo a los que lo han hecho, a los que lo siguen haciendo, y es nuestro granito de arena, con este festival, desde el punto de vista cultural, nuestro granito de arena que se motive, se promocione, se recupere y se mantenga sobre todo el cultivo del azafrán. 31 años también investigando la indumentaria tradicional de la provincia de Albacete. El Grupo Abuela Santa Ana se encarga de ello. Nuestra investigación abarca siglo XVIII, siglo XIX y principios del XX. Un día como hoy, para el festival, vamos, algunos 18, pero la mayoría va de principios del XIX, muy de labor, muy de cómo iban a acoger los azafrán nuestros agricultores en una pedanía o en un pueblo como Santa Ana. Un día repleto de actividades, con desfiles, concursos, premios, folclore y feria tradicional. Para el próximo año, los santaneros piden que se reconozca el verdadero valor de la fiesta y que puedan ampliar su oferta con ayudas del consistorio albaceteño. Gracias. Gracias.